Hyundai Tucson, maniobra de esquiva. En esta prueba con el Hyundai Tucson híbrido hay poco que destacar, más allá de la ausencia de reacciones que me sorprendieran o que comprometieran la seguridad. La velocidad máxima a la que hemos sido capaces de superar la prueba ha sido baja, 71 km por hora. En la decena de intentos en los que buscamos mejorarlo, tanto mi compañero Enrique Calle como yo, siempre derribamos algún cono o el subviraje nos impidió colocar el Tucson dentro de los carriles. Los neumáticos, dato que mostramos siempre al principio de cada vídeo, eran unos Michelin Primacy 4. El Tucson que hemos probado ha sido la versión híbrida no enchufable, por tanto tenía tracción a las cuatro ruedas, una característica que no influye en el resultado porque todos los coches con este tipo de tracción, mediante un embrague multidisco, lo llevan desacoplado al levantar el pie del acelerador. Además, esta unidad tenía el nivel de equipamiento Style, en el que están incluidos los amortiguadores de firmeza variable, aunque no hemos notado una diferencia apreciable en el modo Sport. Slalom. En las imágenes del Slalom se aprecia el poco balanceo que tiene la carrocería, a pesar de que la suspensión resulta muy confortable. Sin ser un coche ágil, su respuesta ante los continuos cambios de trayectoria es correcta. En la prueba que tenemos publicada en nuestra web, kilómetro77.com, hay información mucho más detallada sobre las reacciones del coche, sus prestaciones y consumo, el precio y otros datos interesantes, además de 122 fotografías para ver los detalles de este coche.